Hola que tal buenos días, nos encontramos en ISC West Las Vegas 2018 en esta ocasión les vamos a mostrar los nuevos equipos de la marca suprema que estamos promocionando para EPCO en este caso lo que es el View Entry W y lo que es el View Station A2 una de las ventajas que contamos con lo que vendría siendo el View Entry es la capacidad que cuenta con un grado de protección IP67 por lo que puede ser instalado en exterior en la intemperie sin ningún problema y no va a sufrir ningún daño el equipo otra característica importante de este equipo es que cuenta con un grado de protección IK09 lo que nos permite poder realizar golpes en el equipo o puede ser antivandálico para esta cuestión en lo que vendría siendo el modelo View Station A2 contamos con un equipo de los más bonitos en el mercado que cuenta con una pantalla touchscreen para poder hacer el enrolamiento de los usuarios para poder hacer la configuración de también el dispositivo directamente y una ventaja de este equipo es la rapidez de lectura de sus huellas como podemos observar aquí al momento de que ponemos nuestra huella el dispositivo rápidamente reconoce quien es la persona que está poniendo la huella en él además de presentar lo que vendría siendo una de las características es que cuenta con wifi incorporado esto nos evita tener lo que es cableado directamente hasta el site muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.